¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Uy! ¿Dónde fue? Arrancó el recorrido, se metió por la cloaca. A ver dónde va a parar. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Uy, sale en un baño. A ver, uy. Guarda. ¡Oh, Diego! ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora? ¡Wow! ¡Qué vestidor, mira! A ver. Impecable todo. ¡Wow! ¿Dónde anda? Cuadros de Marilyn Monroe. ¿Dónde anda? ¡Oh, amigo! Esto debe ser una verdadera estrella. ¡Mira lo que es esto, este vestidor! ¿Dónde está? Zapatos de todos los colores. Marilyn Monroe aquí, allá. A ver. Amigo, esto debe ser Hollywood, California. Los Ángeles. Atención. Algo de sobra aquí. Vamos a ver. ¡Wow! Mira esto, amigo. Mira, Diego. ¿Qué es eso? ¡Qué buen gusto! Esto debe ser un artista. Quizás una verdadera, una gran modelo. ¿El baño de quién? Oh, hay alguien durmiendo ahí. A ver. Creo que es Bruce Willis. No. Creo que estamos en el departamento de Bruce Willis, nada más y nada menos, aquí en Los Ángeles. Hola. ¡Hola! ¡En la casa de Buscari! ¡Señoría Buscari! ¿Sí? ¿Qué haces acá? ¿De dónde saliste? Estamos en vivo para la televisión. ¡Buscari! Hola. ¿Cómo les va, chicos? ¡Hola, hola! ¿Cómo llegaste a mi casa? Por el transportador, amigo. ¿Qué transportador? ¿Cómo te explico? ¡José María! Los dos José María son, ¿eh? ¿Te gusta mi pijama? Muy bonito. Bueno, estamos saliendo en vivo para la telefea, amigo. Bueno, les mando un saludo grande. Los espero a todos en El Secreto de la Vida. Ahí estaremos. En El Metropolitan. Ahí estaremos. ¿Sí? ¿Te mando por transportador? Iremos por transportador, claro que sí. ¿Qué botón tengo que apretar para que llegues al teatro? ¡Barda! ¡Este! Sigue durmiendo, amigo. Vámonos, Diego. Vámonos que le aprieto el botón. Quedó durmiendo, Buscari. Vámonos, Diego. Estoy necesitado de botón. Estoy necesitado de botón, ¿eh? Tenemos que seguir con el programa. ¡Hasta pronto! Venga, venga, venga. Vuelva, vuelva, vuelva. ¡Felicitaciones, José María! ¡Chao, chao! Un abrazo, José María. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver. Atención, amigo. Se va de vuelta al baño. A ver. Atención. Qué prolijo, ¿eh? El vestidor. A ver. Vuelve del baño. Iremos a parar ahora, Diego. A ver, ¿a dónde va? Se va al baño de vuelta. A ver. Atención. A ver. Vuelve. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay movimiento en la puerta esta. A ver, a ver. ¡Opa! ¡Ay, canclero! Bien, Pato. ¿La pasas bien? Muy bien. Gran persona, José María. Un abrazo, Buscari. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!